Hola amigo, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar una vez más aquí conmigo. En esta ocasión quería mostrarles cómo preparo mi pan de vainilla para pastel de tres leches, pasteles secos o solamente para comerlo así. Lo primero que vamos a hacer es sacar nuestros huevos por lo menos unas 3 horas antes fuera del refrigerador para que se pongan a temperatura ambiente. Luego vamos a prender nuestro horno a 350 grados Fahrenheit, 15 minutos antes de meter el pan tiene que estar el horno ya precalentando y vamos a ocupar un molde de 8 pulgadas y uno de 6 o si bien quiere hacer solo una torta puede usar un molde de 10 pulgadas. Los ingredientes que vamos a ocupar son huevo, harina, azúcar, leche, aceite, polvo para hornear, vainilla y sal. Bueno el proceso es muy sencillo, lo primero que vamos a hacer es batir nuestros huevos a velocidad alta aproximadamente de 6 a 7 minutos. No le reste tiempo a la batida de huevo porque es lo más importante para hacer este pan, batir bien nuestros huevos. Ya que hayan pasado unos 7 minutos de batir los huevos, vamos a agregar lo que es la azúcar en forma de lluvia, bajándole la velocidad a velocidad media, vamos a empezar a agregar nuestra azúcar en forma de lluvia como les repito y lo vamos a batir aproximadamente por unos 4 minutos más. Como les digo es importante no restarle tiempo a la batida de los huevos, de 4 a 5 minutos máximo le vamos a batir con azúcar y va a ver aquí en el video como cambia de color, como sube y se ve muy bonito, la verdad que agarra bastante aire. Ya que hayan pasado los 4 o 5 minutos después del azúcar, vamos a agregarle lo que es el aceite, primeramente le vamos a bajar la velocidad a la batidora, todo lo bajo que se pueda y vamos a empezar a agregar el aceite lentamente, no lo deje caer de un solo porque eso va a hacer que se le baje su mezcla y lo vamos a batir nada más por unos 40 segundos a un minuto, lo más. Y ya que hayamos verdad batido por ese tiempo nuestra mezcla, vamos a empezar a agregar la leche tibia, es un dato muy importante tener la leche tibia, no debe estar muy caliente ni fría sino tibia. Vamos a agregarla junto con la vainilla, también despacio, a temperatura, a velocidad baja y nomás vamos a batir por unos 30 segundos. Ya después de eso vamos a agregar lo que es la harina cernida con la sal y el polvo para hornear y vamos a moverla primeramente con un globo de mano para que se integre muy bien ya que no necesitamos batirla ya mucho y la empezamos a batir aproximadamente por unos 40 segundos nada más. Solo queremos que se deshagan los grumos rápidamente, no bata mucho porque se le va a bajar. Y así ha sido todo nuestro proceso de preparación. Ahora vamos a agregar la mezcla. Yo agregué un poquito más de la mitad de esta mezcla al traste de hornear que tengo de 8 pulgadas y me va a salir uno de 8 y uno de 6 pulgadas. Yo no engraso mi traste de las orillas solamente de abajo porque no me gusta que las orillas se encojan. Y la cantidad de mezcla con todo y el traste son 818 gramos. Yo tengo una báscula, espero que ustedes puedan tener una y si no, nomás ponganle un poquito más de la mitad de su mezcla a este traste. Y en el próximo traste de 6 pulgadas vamos a poner lo que nos sobró que ya es menos. Ya que hayan pasado unos 40 minutos en el horno, que lo hayamos horneado por unos 40 minutos o dependiendo su horno, tiene que irlo chequeando cuando ya vea que está oscureciendo el pan, lo va chequeando a ver si ya está. Recuerde de ponerle un palillo o un cuchillito y que salga seco. Esa es una parte muy importante. Como puede ver aquí, yo lo dejo así pancita abajo, con la parte de arriba para abajo para que se me empareje. Ya aquí a este tiempo ya estoy sacando el segundo pan. Yo solo tenía, estaba usando un horno chiquito para hornear uno por uno. Y mire el otro de 6 pulgadas, que bonito también ha quedado. Va a estar a una altura bastante considerable. Está bastante suave este pan, la verdad que se lo recomiendo. Le va a gustar mucho si solo lo quiere comer así con un cafecito, sino más la pura torta. La verdad que está muy suave. Mire, aquí le muestro cómo se emparejó el pan. Bien, bien parejito, no necesita tanto esfuerzo, él solo se empareja. Y aquí yo le voy a mostrar, verdad, cómo me quedó el pan. Está bastante suave, como le repito. Y un dato muy importante es que al usar la vainilla color oscura, el pan queda bien oscuro. Este, si usted tiene vainilla clara, le recomiendo que use la vainilla mejor clara. A mí en realidad, este, no me gusta este color. Me gusta más clarito el pan. Mire qué hermoso ha quedado este pan. Súper rico, súper delicioso. No está empalagoso y muy suave. Espero que este video, verdad, le haya gustado. Este, compártalo en sus redes sociales. También le invito a que se suscriba a mi canal. Que me regale un like si le gustó. Ya que eso nos ayuda a que nuestros videos, pues, más gente los vea. Cuando ustedes lo comparten, se suscriben y le regalan un like al video. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en un próximo videíto. Esperando, verdad, que sean de su agrado los videos que grabo. Y también si tiene alguna sugerencia, alguna pregunta, me la puede dejar aquí en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.